Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está el clima? Bien, bien. Bien, vamos a dar inicio. Bien. Vamos a esperar un minutillo más. Tal vez se conectan unos compañeros que todavía van de camino. Varios me han dicho que van de camino. La lluvia ha venido a afectar un poco, ¿verdad? Sí, aquí se acaba de quitar un grano, Juárez. Sí, me imagino. Sí, varios van de camino todavía, pero bueno, esperemos que se logren conectar. Ya que sea un poquito tarde, pasaban unos minutillos, ¿verdad? Pero con ustedes ya estamos acá, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Han logrado realizar las actividades? Estoy viendo el cuadro por ahí, todavía faltan varios. Silenciado. En mi caso, he logrado trabajarlas. Ok. Igual lo que soy yo, he logrado trabajarlas, pero no sé si me las ha aceptado. Ok. Me aparece el chequecito, pero no sé si está bien. Oscar, ¿verdad? Sí. Sí, Oscar. Usted, sí, en la última. Solo que yo les he hecho una recomendación en el grupo, en el chat de WhatsApp. Ahora les decía de que es recomendable que por lo menos ya pasamos la semana uno, semana dos, y estamos por finalizar la semana tres. Por cada semana hay un homework que realizar, ¿verdad? Un trabajo de casa, que es un laboratorio, ¿verdad? Pero, este, hay que hacer, procurar hacerlo si pueden, si pueden. No se les olvide realizarlo el día viernes. ¿Por qué razón? Porque he visto algunas notas que algunos me han sacado 33, otros me han sacado 66. ¿Verdad? No voy a mencionar nombres, pero por allá hay algunas notas. No son todos, ¿verdad? Son pocos. Hay alguno que ya me lo terminó y me sacó 10 en todo, ¿verdad? Pues está bien. Pero hay otros que no, ¿verdad? Si ustedes creen que se les dificulta lograr identificar la parte de las clases, ¿verdad? Procuren, en la medida que puedan, esperar a que les dé el contenido de la semana, que sería de lunes a viernes hasta las 9, ¿verdad? Y después de las 9, si quieren, se quedan contestando el homework, ¿verdad? Que es el que finaliza después, va en secuencia en la plataforma, ahí le va a aparecer. Entonces, para evitar que algunos, pues lógicamente nosotros explicamos el contenido, ¿verdad? Pues el diario, y pues este, solo estaría pues de que ustedes conozcan el contenido, para no ir a vacilar en el desarrollo de la evaluación, ¿verdad? Porque, pues sí, para que no me salgan mal, porque la idea es que ustedes conozcan el contenido, ¿verdad? Conozcan las posibles preguntas, ¿verdad? Que se hayan realizado. Bueno, entonces, este, eso, que se hayan explicado, y ahora cuando le aparezcan a usted, pues pueda contestarlas, porque ya, ya vio el contenido, ¿verdad? Pero en, quizás se ha dado el caso con algunos que, quizás no conocían bien el procedimiento en algunas cosas, y han salido con una puntuación baja, ¿verdad? No todos, solo algunos. Pero entonces, por eso, ¿verdad? Buenas noches, Zulema. De acuerdo, de acuerdo, Zulema, no hay problema. Sí, el problema es la lluvia, ¿verdad? Ahorita, en varios lugares, pues está bastante, bastante mal, porque eso, ya, aquí acabo de terminar, también, la lluvia estaba cayendo bastante fuerte, pero, pues ya estamos, gracias, ya estamos acá pendientes. Así es de que, espero que se vayan agregando, vean lo que puedan, que pueden irse incorporando, ¿verdad? Para, pues, este, que estemos todos, a través de que el contenido de ahora, pues, va, como les dije al principio, va de poquito a poquito, pues, incrementando la temática un poquito más, en cuanto a lo que es conocimiento, más que todo, ¿verdad? O sea, pues, este, lógicamente, un poquito, y, lógicamente, en los ejercicios prácticos, yo les voy a ir dando esa parte, para ir complementando los ejercicios. Así es de que, este, solo nueve tenemos ahorita, diez. Bueno. Voy a compartir, voy a compartir pantalla. Solo recordarles también la asistencia, ¿verdad? Es importante que ustedes se conecten, ¿verdad? Recuerden que, no, yo no voy a contabilizar el, 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 el tiempo. Si no son ustedes los que van a, van a, a dar constancia de la hora de que se conectan, ¿verdad? Así es de que, por favor, eh, en cuanto al, al, al tiempo de conexión, ¿verdad? Pues, procuren conectarse, si es posible, cinco minutos antes de la hora, para estar pendientes. Y, este, pues, eh, pues, un, toma en cuenta el tiempo que ustedes están ahí, ¿verdad? Así es de que, eh, estoy viendo por ahí, pues, que algunos, los minutos, solo han estado treinta minutos, otros, cuarenta, entonces, yo no contabilizo el tiempo, lo contabilizo de forma automática la aplicación, la plataforma. Así es de que, este, para que no les afecte, tratemos de estar a tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, por favor, ¿verdad? De acuerdo, Lick. Bueno, este, vamos a, no esperaba que se me ausentaran varios ahora. Bueno, ya tenemos once, ya se agregó Estefany. Bienvenida, Estefany. Ok. Bueno, voy a compartirles, ahora sí. Bien, por acá, eh, podemos encontrar el tema de ahora, listas de validación. Vea, como les dije al principio, va a ir, eh, de alguna manera incrementando un poquito la, 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 la temática. Y, por tanto, pues, en algunos casos podrían sentirlo un poquito más cargadito, ¿verdad? Pero es parte de la temática, entonces, y que, pues, les va a servir como base para el nivel intermedio, ¿verdad? Bien, el objetivo del tema de ahora, dice que es lograr que los estudiantes utilicen la lista, la lista de validación de datos para restringir el ingreso de los mismos datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Entonces, eh, ahí lo tenemos, vea, ya dijo ahí, para restringir el ingreso de datos, ¿verdad? En algunas celdas. Bien, dice que para poder entrar a validaciones, dice que hay que ir a pestaña datos, herramientas de datos, validación de datos, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento, ¿verdad? Para poder entrar a las validaciones. Ok, vamos a trabajar, que lo era. Abramos el cuadrito de, de notas, ¿se recuerdan? Que estuvimos, el que estuvimos, eh, utilizando ayer, creo que ayer lo, lo utilizamos. Ok, vamos a trabajar. Gracias. Gracias. ¿Era este cuadrito? Ayer lo estábamos utilizando, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ok. Vamos a utilizar el mismo ejemplito ese para que no nos dé mayor problema. Entonces, ahí da un ejemplo de validación, ¿verdad? Y dice que va a restringir, dice, validación de datos. Dice, escoja una regla de lista para limitar el tipo de datos que puede escribirse en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores, dice, como 1, 2 y 3, o solo permitir números mayores que, como entrada válida, dice. Ok. Entonces, por acá vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo crear una lista normal, ¿verdad? Pero cuando dice limitar, podríamos utilizar este rango. Yo lo voy a seleccionar desde el grupo de la nota 1 hasta la nota práctica 2. Serían las cuatro columnas. Nota teórica 1, nota teórica 2, nota práctica 1, nota práctica 2. Ok. Estaríamos utilizando las cuatro columnas. No sé si todos tienen el ejercicio. Ahorita lo hago. Sí, Lick. Ok. Ok. Bueno, entonces lo primero es seleccionar los datos que nos va a afectar la validación, ¿verdad? Entonces, yo para este caso, lo que voy a hacer es seleccionar este bloque, este rango. Luego, según el procedimiento, que dice que nos vamos a ir a datos, ¿verdad? Después de datos, nos vamos a ir a validaciones que aparece con este icono. O si no, le dan clic en la flechita también, y ahí hay esa validación de datos. Y ahí pueden observar el cuadro de información que nos da acerca de la validación de datos. Dice, escoja una regla, lo que decía en la plataforma, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a utilizar ese ejemplo ahorita. Le damos clic en validación de datos. Y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. No sé si les aparece a todos. Sí, Lick, aparece. Ok. Gracias, Beatriz. Muy bien. ¿Los demás qué dicen? Sí, aparece. Sí, aparece. Ok. Vaya. Entonces, después de que, claro, la validación que ahorita vamos a aplicar va a ser exclusivamente para el rango seleccionado. Nos vamos a, en la opción de, hay cuatro, hay tres pestañas. Configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. Este, para el ejemplo, vamos a dar clic primero acá. Y vamos a ir a donde dice, vamos a establecer una, a limitar valores. Vea, vamos a utilizar la validación decimal. Ok. Y acá vamos a utilizar el, un, un valor, un valor de comparación, un signo de comparación. Dijéramos, ustedes pueden observar, aquí están las de mayor que, igual que, entre, ¿verdad? Entonces, ahí, utilizaremos entre, ¿verdad? Un valor que ante, entre dos, como mínimo, y como máximo que ande en diez. Ok. Entonces, vamos a poner, yo pudiera agregar un mensaje de entrada, pero va a ser tedioso que al desplazarme sobre ella me aparezca un texto, ¿verdad? Entonces, este, voy a omitir el de mensaje de entrada, pero sí me voy a ir al mensaje de error. Me voy a ir a, hay tres, tres estilos que podemos utilizar en el mensaje de error. Y uno de ellos es, alto, advertencia e información. Pero para lo que nosotros queremos y que nos limite y no podamos hacer mayor cosa de lo que nosotros hemos establecido en el, en, acá, en los parámetros. Este es un parámetro que hemos establecido. Este, un valor inicial y un valor, un valor mínimo y un valor máximo, ¿verdad? Que son los únicos que se van a aceptar. Entonces, este, acá, pues, le decimos que sea alto. Si yo le pongo advertencia y yo le digito otro valor acá, él siempre me va a mostrar la advertencia, pero me va a permitir ingresar los números que sean. Igual forma es si yo le doy información, el ícono es diferente. Y de igual manera me va a permitir ingresar, me va a dar la advertencia también, pero solo de información. Y luego me va a permitir, yo le doy reintentar, me va a permitir ingresar esos valores al área que tengo seleccionada. Pero lo que yo quiero es que no se permita ingresar valores más que son los que se especificaron en la entrada. Por lo tanto, vamos a darle clic en alto. Y el título, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Atención, puntos extensivos. Y el mensaje sería. Solo se aceptan valores entre 2 y 10. ¿Ok? ¿Logaron a hacer? Vale, estamos. En el título del cuadrito que va a aparecer, va a decir atención. Luego, en el mensaje de error, lo que nos va a decir es, solo se aceptan valores entre 2 y 10. Y luego le damos a aceptar. Ok, ahí ahora, si usted observa, como yo no le activé mensaje de entrada, al pasar sobre esas áreas, no me da ninguna notificación. Pero, ¿qué pasa si yo por error quería digitar 10 y le digité 1? Le doy enter. Miren lo que me muestra. Solo se aceptan valores entre 2 y 10. Y el título, allá está bien. Entonces, aquí está el cuadro de diálogo que me está mostrando el error, ¿verdad? Yo le doy reintentar. Él me vuelve a crear ahí, me vuelve a editar la celda para que yo pueda agregar cualquier valor. Pero si le doy enter otra vez, lo mismo me va a decir. Reintentar nuevamente y le digo 2. Si me lo acepta porque está dentro del parámetro. Le establecí que el valor mínimo era 2 y que el máximo iba a ser. ¿Cuánto? 10. 10. Así es. Me va a permitir un segundo. Ok. Muy bien. Este. Ahí, pues, estamos con ese valor. Ahora, si yo le digito, por ejemplo, le iba a digitar 10 y se me pasó un número. De forma, un error de dedo. Le doy enter. Miren lo que pasa. Me está respetando el parámetro que le di. Solo dice que van a aceptar valores entre 2 y 10. Ok. Le doy reintentar. Igual me aparece. Le digo un 9.5. 9.99. Ahí está. Miren. La próxima 10. 10. También. 10.1. Un ejemplo. 10.1. Ya no lo acepto. Ahí estamos. Bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos bloqueado ese rango. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que alguien venga a modificar notas y que vaya a poner 10, 20, 30, 40, hasta 100. No. Queremos calificar de 2 a 10. Valor mínimo aceptado es 2. Valor máximo es 10. Entonces, ahí lo tenemos. Pero si me dice, no, pero es que yo quiero modificar la escala. Que no sea del 2 al 10, sino que sea del 10 al 100. Ah, entonces, ni modo. Pues vamos a modificar el parámetro. Seleccionamos el rango que va a ser afectado. Nos vamos a validaciones nuevamente. Y en la lista, en configuración, ahí le establecemos de nuevo. Que aquí sea 10 y que el máximo sea 100. O si no me dice, no, pero es que mire, ya no quiero validaciones en la celda. Ah, vaya. Entonces venimos para borrarlas. Mire lo que dice acá. Borrar todo. ¿Verdad? Entonces, desde acá yo puedo borrarlas. Borrar todos. Y le doy a aceptar. Ahora yo le puedo digitar 1. Y me lo acepta. Le digito 11. Me lo acepta. Le digito 12. También me lo acepta. ¿Verdad? Entonces, son valores, ¿verdad? Pero, lógicamente, nosotros vamos a querer un valor que ande dentro de lo que nosotros establecimos. Que era mínimo 2, máximo 10. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando validación decimal. ¿Verdad? Aplicando validación con decimales. ¿Ok? Entonces, eso, ¿verdad? No sé si hay... Buenas noches, Liz. No sé si lo pudieron hacer. Buenas noches. Si pudimos, Liz. Hola, hola. Hola, Liz. ¿Cree que me pudiese repetir nuevamente cómo hacerlo de la... Que me perdí lo del principio y no? De acuerdo, Sandra. Con gusto. Bueno. Seleccionamos el rango. Luego nos vamos a datos. Luego nos vamos a validaciones. Validaciones. Y acá en validaciones, vamos a... Tres fichas, tres pestañas. Vamos a ir a la primera que es configuración. Y acá vamos a seleccionar la opción lista. Lista. Luego... Perdón, no era lista. ¿Cuál era, señores? Ya se me olvidó. Decimales. Decimales. Vaya, vaya. Gracias, gracias. Ok. Si me gusta, que estén pendientes. Era decimal. ¿Por qué? Porque acá son decimales los que voy a tratar. Ok. Mínimo. Dijimos que era diez. Y máximo... Ah, dos. Excelente. Muy bien. Dos. Máximo era diez. Muy bien. Luego nos íbamos a dónde. ¿Mesaje de entrada? No, mensaje de error. Ah, perdón. Por el mensaje de error. Dijimos que si nosotros seleccionamos acá... El estilo. Si selecciono advertencia, está bien. Vea, ya de un solo le pongo el título. Y el mensaje de error y le voy a aceptar, ¿verdad? Ok. ¿Así era? No. No, alto. Alto. ¿Pero por qué alto? Para no poder modificar... Eh... Las... ¿Cómo se llama? Lo que ya tenemos digitado en la tabla. El rango, exacto. Muy bien. También se ve. ¿Muy bien? De acuerdo. Entonces, agregamos un título, ¿verdad? Decíamos... Era... Ojo, ¿verdad? Así era. Sí, deja. No. Atención. Ah, atención. Gracias, Michelle. La pauta que no se me han dormido, ¿verdad? Muy bien. Atención. ¿Verdad? Y luego, pues, el mensaje de error. ¿Verdad? ¿Cómo decía el mensaje de error? Ayúdenme. Solo se aceptan valores entre 2 y 10. Solo se aceptan valores entre 2 y 10. Gracias. Y 10, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahí estamos. Y luego, este es el mensaje que va a aparecer cuando nosotros le damos enter, ¿verdad? Y que automáticamente, pues, no acepta el valor, nos va a decir esto. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y luego, pues, este. Vamos a ver, vamos a comprobarlo, ¿verdad? Le damos ahí, por ejemplo, decía 1. Un error de dedo. Yo le puedo digitar 10. Igual, ahí estamos. Ahí nos tiene el error. Luego, este. Le doy a reintentar. Y le ingreso, por ejemplo, otro valor. 15. Entonces, un poco me lo va a aceptar porque no está en el rango. Y ahí me está diciendo, no seas insistente. Ahí te estoy diciendo qué valores son, ¿verdad? Y qué valor, qué rango es el que tenés que digitar. Entonces, ahí nos dice que solo se aceptan valores entre 2 y 10. Atención, ¿verdad? Como título. Solo se aceptan valores entre 2 y 10. ¿Ok? Entonces, ahí. Ah, bueno. Entonces, le doy a cancelar y ya digito. Bueno, ya me percaté del error. Ahí me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Voy a digitar 9.99, por ejemplo. O 10, decíamos, ¿verdad? Entonces, lo acepta. 10.1. No existe. Ahí dice que no, ¿verdad? No nos permite. Entonces, ahí podemos validar varios rangos, ¿verdad? Que no sean lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Ahí estamos creando una validación decimal. ¿De acuerdo? Ahora sí, Sandra. Gracias, ya. Ok, excelente. Ahora seleccionamos el rango. Y si la queremos eliminar, acá en validaciones, existe el botón borrar todo. Y la elimino. Y ya me quedaron libres. Ya puedo digitar cualquier cantidad. Pero de esa forma se validan. Bueno, si ustedes no quieren mostrar algo. Eso era con este cuadro. Luego nos vamos a la siguiente. ¿Verdad? Roman solo nos dice esta parte, ¿verdad? Podemos observar. Si nos manda a la parte esta. Luego la siguiente nos manda al foro. Hoy no les he creado foro. Aquí al día solo algunos participaron. Y luego viene la clase 2, que es la de día de mañana. Ya el día de mañana, pues viene un poquito. Aquí está el día de mañana. Estaba dando esta validación. Está lista. Pero vamos a ver una diferente. Este es lo del día de mañana. ¿Ok? Pero en el manual nos muestra esta información. Lista de validaciones. Dice que la validación de datos en Excel es una herramienta que no puede pasar desapercibida por los analistas de datos. Ya que nos ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo. De manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos. Importancia de la validación de datos, dice en Excel. De manera predeterminada, las celdas de nuestra hoja de scan están listas para recibir cualquier tipo de datos. Ya sea un texto, un número, una fecha o una hora. Sin embargo, los cálculos de nuestra fórmula dependerán de los datos contenidos en las celdas. Por lo que es importante asegurarnos que el usuario ingrese el tipo de datos correcto. Por ejemplo, en la siguiente imagen puedes observar que la celda C5 muestra un error en el cálculo de la edad. Ya que el dato de la edad, de aquel dato de la celda B5, no corresponde a una fecha válida. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un cuadrito, ¿verdad? El cual vamos a digitar, porque es un cuadrito pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó ahí? Allí está validando algo, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo más abajo. Dice, este tipo de error puede ser prevenido si utilizamos validación de datos en Excel. Al indicar que la celda B5 solo aceptará fechas válidas una vez creada la validación de datos. Entonces, al momento de intentar ingresar una cadena de textos, entenderemos, ¿verdad? Un mensaje. Obtendremos un mensaje de advertencia como el siguiente. Ahí, ahí está el mensaje. Ese es un mensaje que el error que les dio a ustedes. Solo que aquí está, cuando no lo personalizamos, esto nos dice. Pero como nosotros lo personalizamos, ¿verdad? Le pusimos un título y le pusimos el mensajito que decía. Entonces, ahí está dando el error, ¿verdad? Dice, más adelante veremos que es factible personalizar los mensajes. Lo que hicimos nosotros fue personalizarlo. Aquí nos da el que Excel pone de forma predeterminada, ¿verdad? Dice, ¿cómo personalizar los mensajes enviados al usuario? De manera que podamos darle una idea clara del problema. Por este pequeño ejemplo, dice, nos muestra la importancia de la validación de datos en Excel. Al momento de solicitar el ingreso de datos de parte del usuario. Lo que yo les decía. Entonces, ustedes pueden crear diferentes listas. Entonces, por ahí lo hacía a través del comando validación de datos. Y ahí tiene. Ahí estaba creando. Entonces, cómo aplicar una validación de datos. Ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Y ahí tenemos otro ejemplo. Nombre, edad, nacimiento. Bueno. Entonces, donde dice por acá. Tengo una gran cantidad de datos. Para seleccionar una columna completa. Será suficiente con hacer clic sobre el encabezado de la columna. Una vez que hayas hecho esto. Selección. Podrás crear la validación de datos. La cual será aplicada sobre. Todas las celdas de la columna. Ok. Ahí hay varias, ¿verdad? Opciones. Eso, omitir blancos es opcional. Si usted lo quiere aplicar, lo puede hacer. Y si no, pues. Lo puede dejar así. Ok. Eso es solo para que omita si hay celdas en blanco de por medio. ¿Verdad? Para eso. Entonces, quiero que hagamos otro ejercicio. Por acá tengo yo un ejercicio. Voy a eliminar esta fecha. De hecho, vamos a ver lo de la fecha. Quiero que digitemos este ejercicio. Vamos a eliminar los nombres. Yo había creado unos nombres por ahí. Vamos a crear las listas. Digiten estos datos. ¿Se ven bien ahí? Sí. Vale, por favor. Sí. De hecho, los voy a mover un poco más a la izquierda. Permítanme. Para que los puedan digitar mejor. Por favor. Ahí. Ahí lo voy a dejar. Vale. Intentemos hacerlo ahí. Sí. Gracias. Solo pedirles que por favor. Los que no se habían conectado al principio. Al principio informé de que, pues, es importante que estén al día con las notas, por favor, de la plataforma. Si alguien tiene problemas para poder explorarlas, pueden contactarme. Podemos conectarnos durante el día, en alguna hora. Ustedes me dicen, con gusto, pues, yo puedo agendar un espacio para poder apoyarles. O sea, pero necesito que tengan completas sus actividades. Hay varios que no las tienen. Yo mañana voy a hacer llegar un listado al grupo de los que no tienen nota, ¿verdad? O sea, si pueden quedarse después de la clase revisando la plataforma, háganlo. Porque, sí, este, no, no me están, este, no me están resolviendo las actividades. Así que, por favor, vean, los que puedan hacerlo, háganlo. Porque al final, pues, no quiero que les afecte en el resultado final. ¿Terminaron de digitarlo? ¿Y la toalla? Sí, Lee. ¿Y la toalla? ¿Todo ya? ¿Todo ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice el crear listas? ¿Cómo crear listas? Vamos a hacerlo así, bien fácil. En validaciones, nosotros podemos crear listas de varias formas. Pero lo vamos a hacer así. Voy a alistar los grupos y a la vez voy a dar algo que es un tema un poco adelantado. Que no es de este, del nivel básico. Pero lo voy a completar porque, solo para que lo vean, ¿verdad? Ok, entonces, la forma de crear listas. Por ejemplo, acá tengo una base de datos, podríamos decir. Yo quiero crear una búsqueda. Entonces, podríamos utilizar validaciones. Y en validación, vamos a configuración. Y acá en el comando permitir, le voy a decir que quiero crear una lista. ¿Ok? ¿Cuál es el origen de la lista? Yo podría hacerlo manualmente. De ahí, ¿verdad? Podría crear, por ejemplo, frutas, verduras y manzanas. Vaya, ahí hay un error. Voy a corregirlo. Espero que no lo hayan agregado ustedes así, ¿verdad? Aquí puse, se me fue un error de dedo. Doble D. Ahí está. Ya lo corregí. Me ubico donde quiero que aparezca la lista. Me voy a validaciones. Lista. Y acá, como les decía, puedo hacerlo de dos formas. La puedo ingresar manual o puedo hacer selección, ¿verdad? En este caso, lo voy a hacer manual. Por ejemplo, podría hacer frutas. O enticoma o coma, ¿verdad? Depende del separador de lista que usted tenga activo. Este, verduras. Toma. Carne. Entonces, ahí voy a crear una lista. Lo voy a aceptar y miren lo que pasó. Dale click a la listita esa. Me muestra lo que yo le especificé. ¿Ok? Dale, Luis, a través de validaciones. Aquí está lo que yo agregué. Lista. Validaciones. ¿Qué lista es la que voy a agregar? Yo le agregué qué datos quería que me apareceran en la lista. ¿De acuerdo? ¿La pudieron hacer? ¿La pudo hacer? Muy bien. Ok. ¿Sandra, la pudo hacer? Click. Ok. Este, ¿y por qué? A mí no me aparece así para abajo, sino que a la par me aparecen todos. ¿Cómo así, Michelle? O sea, ¿sí le aparece esta parte así? Ah. Sí, no, yo digo ya cuando se pone en búsqueda. Ah, pero le puso como un punto y coma. Porque acuérdense cómo le funcionaron las fórmulas a usted. Si le funciona con punto y coma, tiene que ser con punto y coma. Si no, yo le puse coma porque en mi máquina el separador de lista es la coma. Pero podría ser que en la de usted sea el punto y coma. Póngale punto y coma entonces. Vale, ya lo cambio. Entre la división de los nombres. Creo que eso mismo me salió. A mí lo voy a modificar también. Vaya, entren, ubíquense en la celda donde lo aplicaron. Váyanse a validaciones. Lista. Y acá en vez de la coma le ponen punto y coma. Como le repito, yo le puse coma porque mi máquina está confluida con la coma. Fue como separador de lista. Así me aparecía a mí también, pero ya le cambié de punto y coma. Y si hoy ya me aparece bien. Sí, veamos bien, Beatriz. Excelente. Sí, ya me aparece. Ok. Eso era. Entonces, usted dale a aceptar. Allá le tiene que aparecer la listita. Miren. Ok. Vale. Pero también vamos a ver otra forma. Si quieren, eliminémosla. Vamos a ver otra forma. Le doy acá en validaciones y le digo borrar todo. Aceptar. Y ya desapareció la lista. Ok. Vamos a crear otra forma. Podría ser esto también. Y le digo acá lista. Luego me dice origen. Sí, el origen va a ser este rango. Le digo. Miren. Tengo tres datos. Entonces, yo solo selecciono el rango. Y le doy a aceptar. Miren lo que pasó ahora. Ok. Es lo mismo, ¿verdad? ¿De funcionó? ¿Lik, podría explicarme otra vez? Sí, de acuerdo. Con gusto. Bueno, voy a repetir el proceso. Voy a borrar la que tengo ahorita para que funcione. Aquí, nos ubicamos donde la queremos. Nos vamos a validaciones. Luego, acá, donde dice permitir cualquier valor, le digo voy a seleccionar lista. En origen, me vengo y le digo que quiero un rango. Ya no quiero especificarlas manualmente acá. No que quiera un rango. Solo selecciono el rango que contiene los valores que quiero incluir en la lista. Y en este caso es C2, D2 y E2, ¿verdad? Si usted observa, Excel me pone C2, E2. Y le pone automáticamente, le pone ese tipo de referencia. ¿Cómo se llama ese tipo de referencia? ¿Cómo se llama ese tipo de referencia? Chicos, ¿cómo se llama ese tipo de referencia? Relativa. ¿Relativas? Sí. Esa es absoluta. Exacto. Este es referencia absoluta. Ah, ok. Está fijando la fila y la columna para que no se copie ni para la derecha ni para abajo, ¿verdad? Entonces, pero lo hace de forma automática la validación, ¿verdad? Cuando yo selecciono, automáticamente le pone los signos ahí. Ok. Una vez estando ahí, que ya marcamos el rango horizontal, lo que hicimos fue esto. ¿Verdad? Automáticamente lo que hice fue esto. Y ya me aparece así. Solo le doy a aceptar y ahí está la lista. ¿Ya funcionó, Sandra? Sí. Ok. Ahora yo quisiera que al darle clic acá a la lista, al seleccionar frutas, yo pueda seleccionar acá otra lista que sea de frutas. Y si selecciono acá verduras, yo pueda seleccionar verduras a la derecha en esta otra lista. Y si selecciono, por ejemplo, carnes, pues igual, ya pueda seleccionar acá carnes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? También es con validaciones. Y eso se le llama lista dependiente. Eso no es parte del tema. Eso se ve en el nivel intermedio. Pero con gusto se los voy a compartir. Entonces, para poder hacerlo, primero tenemos que marcar el rango. ¿Ok? Pero antes de esto, no sé si quedó claro esta parte para poder evacuar el tema este, ¿verdad? Porque este es el tema y el objetivo de ahora. ¿Quedó claro? Sí. La Rosada es de la Issa y la María es mía. Hola, Beatriz, no escucho. Sí, está claro. Vaya, muy bien. Está claro. Excelente, Beatriz. Si hay alguien que haya tenido dudas, todavía podemos modificar, podemos explicarlo. Si no, pues paso a explicarles el otro tipo de listas. ¿Lo quieren aprender? Sí. Ok. Entonces, el otro tipo de listas también es con validaciones. Nos vamos siempre en datos, ¿verdad? Primero me ubico dónde lo quiero. Ah, pero antes de hacer eso, tenemos que nombrar los rangos. Acá. Por ejemplo, este, ¿cómo se llamaría este rango? Frutas. Muy bien. Tendríamos el otro rango, ¿verdad? Con su nombre y tendríamos el otro rango con su nombre. Entonces, vamos a ponerles nombres. Este se va a llamar. Lo voy a hacer de una forma. Donde le voy a decir definir nombre. Y ese se va a llamar. Ahí está. Ahí estaba. Y ahí dice manzana. Pero no. En el caso se va a llamar frutas. Y le doy a aceptar. Y este se va a llamar. Lo voy a poner desde acá. Se va a llamar. Verduras. Y le doy a enter. Y este se va a llamar. Vamos a irnos al grupo fórmulas. Y le voy a decir asignar nombre. Ese se va a llamar. Carnes. Y le doy a aceptar. Al final, quiero decir. Bueno, quiero ver si se me quedó alguno. No, ¿verdad? Vamos a ver cuántos nombres de rango tengo. Ahí está. Y si no me va hasta ahí. Bueno, quiero ir a ver allá. Administrar nombres de rango. Esa fórmula. Y allí me ven. El nombre del rango. Y las celdas que he incluido dentro de él. Desde dónde hasta dónde. Miren. Por ejemplo. Solo para que tener una. Ahí carnes está desde. En la hoja 1. Desde la E3 hasta la E9. Que son estos productos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Vea. Ese es un detalle. Le he mostrado las tres formas de asignar nombres. Si pudieron darse cuenta. ¿Verdad? Ahora vamos a irnos a las celdas donde queremos que aparezca la lista correspondiente a carnes. Por ejemplo. Entonces aquí quiero que aparezca para poder seleccionar. Para ello. Ahora nos vamos a datos. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí. Luego nos vamos a validaciones. Nos vamos a validaciones. Y acá en validaciones nosotros vamos a seleccionar. Lista. Y acá vamos a utilizar una función que se llama. No sé si. Ojalá que todos tengan la versión 2016 en adelante. ¿Verdad? Porque es una versión un poco nueva. La función indirecto. Y vamos a hacer referencia. A la celda que corresponde al grupo. A donde vamos a asignar los nombres. ¿Ok? Y luego cerramos paréntesis. ¿Ya? Entonces. Esta. Por eso se llaman listas así. ¿Verdad? Pues este. Dependiente. Porque esta lista va a depender de la lista que tenemos acá. Entonces. Y a través de la función indirecto. ¿Verdad? Él automáticamente dirige. ¿Verdad? Pues la celda al cambio que tengamos acá. ¿Ya agregamos la fórmula? ¿Ya agregamos la fórmula? Vigenciado. Yo me quedé. Fíjese ahí. Yo también. Por estar viendo el otro. Por estar viendo mi tabla. Yo lo tengo indirecto. ¿Cómo pegó? Lo tomó de la fila G. Estoy viendo. Y lo hizo a otro ruto. Sí. Seleccionamos list. Primero nos ubicamos donde queremos. ¿Verdad? El que aparezca. ¿Verdad? Que haga la parte. Luego nos vamos a datos. Validaciones. Y nos aparece esta pantalla. Luego. Y me quedé. Me quedé. Bueno. Yo me quedé. Ya para. Después de indirecto. La lista que. Ah. Ok. Solo. Solo. Lo que hacemos es. Digitar en directo. ¿Verdad? Abrimos paréntesis. Y le digo que vamos a relacionarla con esta celda. Es la celda que tiene la otra lista. Que ya creamos. Ya tenemos ubicada la lista. Exacto. Y luego. Cerramos paréntesis. Ok. Cerramos paréntesis. Y le damos a aceptar. Ok. Ahora ahí puede observar que Carnes nos muestra. Todo lo relacionado con Carnes. Pero antes de eso. Voy a ir a ver allá. Allá tengo la lista desplegable con tres. Podríamos llamar tres categorías. ¿Verdad? Entonces. Por ejemplo. Voy a ponerle frutas. Ahora me voy a venir acá. Y aquí le voy a ver si es verdad que me muestre lo correspondiente a frutas. Miren lo que pasó. Ahora. Me vengo acá. Y le voy a pedir que me muestre verduras. Vamos a ver si acá a la derecha me muestra verduras. Miren. Luego. Voy a cambiar acá y le voy a poner Carnes. Vamos a ver acá. Carnes. Funcionó? Sí. En mi caso no, licenciado. Si gusta, Hugo. Hugo, compártanos pantalla. Para ver. Para ver qué pasó ahí. Excelente. Excelente. Voy a revisar y vamos a ver cómo le apoyamos ahí. Bueno, vamos a ver. Haga el procedimiento. Si quiere, borre la validación. Le voy a quitar el. La validación que ya tenía. Quítesela. Y la vuelve a aplicar. Vaya a esas validaciones y le da a borrar todo. No, no. Vaya hacia validaciones. Ahí en donde estaba. Ahí. No, ahí. Ahí. Ahí abajo dice borrar todo. Vale. Dele a acertar. Vale. Ok. Ahora volvamos a crearlo. Ajá. Vaya. Y ahí va igual indirecto. Ah, sí. A lo mejor. ¿Verdad, Margarita? Luego abre paréntesis y le da clic allá donde dice carne. Abajo de la palabra búsqueda. Ahí. Cierra paréntesis. Vaya. Dele a aceptar. Eso es todo. Vaya. Mire. Carnes. Pero ahí en carnes. Carnes. Vaya. Selecciones. Ahí está. Ahí está. Selecciones frutas. Por ejemplo. Frutas. Ahora tendría que aparecer frutas. No. Ahí está. Frutas. Ahí estamos. Prueba los otros dos. Verduras o carnes. Ahí estamos. Ok. Ahí estamos, Hugo. Claro, ahora. Sí, sí. Ok. No sé si alguien más tiene dudas. No. No. Todo bien. Vale. Ahora ustedes en el día a día trabajan diferentes, diferentes formatos, entiendo yo, ¿verdad? Entonces, este. Sí, el igual dice. Entonces, me gustaría que me hicieran un ejercicio pequeño. Tal vez no con información de la empresa, ¿verdad? Pero quisiera ver un ejercicio pequeño donde apliquen la validación. En decimales o en números enteros, que es casi lo mismo. Y, este. Y me hicieran una validación. Me aplicaron una validación con estas listas que se han creado. De acuerdo a lo que podría ser un cuadro de ventas. ¿Verdad? En un cuadro de ventas, buscar algunos clientes. ¿Verdad? Buscar algunos clientes. Pero, vea. O productos dentro de un inventario. Por ejemplo, que tengan la base de datos de inventario. Por ejemplo. A los que trabajan en ferretería. ¿Verdad? Y, pues. Ahí no sé cómo organizan las herramientas. No sé si son herramientas. Equipos electrónicos. Pues, no sé. Y, ahí, pues. Aparece el listado de cada uno. ¿Verdad? Entonces, ahí podemos crear este tipo de validaciones. ¿Verdad? Por categorías. Estante uno. ¿En qué? ¿En dónde se encuentran? Estante uno. Estante dos. Bueno, ahí lo demás. ¿Verdad? Entonces. Y poder presentármelo. ¿Verdad? Para poder ver que. Que esta función. Y esta validación. Si es aplicable en su puesto de trabajo. ¿Verdad? Así es de que. Me gustaría ver un ejercicio similar. ¿Verdad? Como ustedes. Voy a pasar asistencia ahorita. Y luego vamos a seguir viendo esa parte. ¿Verdad? Preparen ahorita tal vez algún cuadrito pequeño. Mientras yo paso asistencia lo reviso de algunos. ¿Verdad? Para ver cómo van. Voy a pasar asistencia ahorita. ¿Verdad? Ok. Beatriz Guadalupe Arteaga Iretta. Presente, Eli. Carla Margarita Cibrián Cepeda. No sé si hay alguien ahí en el chat. No, ¿verdad? En el chat ya acaba de decir Carmen. Sí, Carla Margarita. Sí, ya vi allí que está respondiendo. ¿Ok? Carla Margarita está presente también. Carmen Lisset Jiménez Rodríguez. ¿Estará en el chat también? Carmen. Ok. Ok, Carmen. Ya dijo presente en el chat. Tiene problema con el audio ahí. Carolina Maribel Barahona Cortés. Presente. Ok. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Claudia. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. José Liceo. Bueno, José Liceo. No sé si se logró conectar, pero era uno de los que iban con problemas de la lluvia. Mauricio Antonio Zumba Navas. Presente. Michael Alexis Melara Melara. Presente. Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Presente. Oscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ok. Ronald Vladimir Pune Galdámez. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Presente Liceo. Presente Liceo. Estefany Alessandra Moreno Ramírez. Jenny Estefany Perdomo Ramírez. Presente. Zulema Margarita Barrera Barahona. Presente. Ok, Zulema. Bueno, por ahí estamos. Estefany Ramírez. Ok. Estefany Ramírez sí también contestó en el chat, ¿verdad? Lice. Hola. Marilena. No me mencionó. Híjole. Vamos a revisar, Marilena. Vamos a ver. Sí, estoy. ¿Cuál es su primer nombre? Leili. Leili, sí, tiene razón. Leili Marilena Alfaro. Sí, me salté su nombre. Ok, Leili sí, presente, ¿verdad? Gracias por estar pendiente. Bueno. Leili ahí, ¿verdad? Me siente que ahí estamos. Gracias. Ok, entonces veamos ahora los que ya tienen una idea formada con el cuadrito. No sé si quieren mostrarme alguno de ustedes que ya haya iniciado. Ahorita estoy comenzando ahí con la idea, licenciado. Eléctrica, manual, excelente. Vamos, miren. Ahí tenemos ya dos categorías, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Me llega, me llega. Ahí estamos, Hugo. No sé si hay alguien más que lleve la idea clarita por ahí. Sí. Yo, similar a él, lo estaba haciendo. ¿Cómo? Michael, veamos ahí, Michael. Ahorita estoy compartiendo. Ah, vaya. Usted le estaba dando copia a Hugo, ¿eh? No, hombre. Está bien. Ahí vamos. Qué bien. Qué bueno, qué bueno, Michelle. Ahí estamos. No sé si alguien más tendrá ahí a la mano el cuadrito que esté estructurando. Yo. Veámoslo, muchachos. Muy bien. Ahí tenemos dragones, tortugas, gecos. Ahí está, miren. Vamos a ver. Excelente. Muy bien. Excelente. Está buena esa categoría de animalitos, ¿eh? Bien. Bien. Muy bien, Michelle. ¿Alguien más? Zulema. Carla. Beatriz. O Sandra. No sé si ya tienen algo ahí. Ajá. Estoy trabajando ahorita, Lee. Lee, deme medio minuto. Ya se lo presento. Terminado. Medio minuto. Cinco segundos faltan. Ahí está. Vale. ¿Alguien más? Excelente. Me gusta que la idea, que reaccionen rápido. Así me gusta. Esa es una de las pautas que son eficientes, ¿verdad? En lo que hacen. Muy bien. Muy bien. Ok, Oscar. Ahí solo falta hacer la demostración. Muy bien. Ok, muy bien. Ok. Bueno, este. Me satisface ver que todos comprendieron el proceso. Ya que es una, un procedimiento que puede ser muy, muy, muy útil, ¿verdad? En determinados momentos. Más para los que trabajan con inventario, ¿verdad? Los que tienen ahí algunos. Más adelante vamos a ver unas funciones que les van a complementar esta validación que han hecho ahora. ¿Verdad? Mañana vamos a complementar con otros detalles también por ahí, ¿verdad? Así es de que, este. Qué bueno por lo que comprendieron el proceso. Y, y todavía si hay preguntas, pues, estamos a la orden para poder sacar a flote cualquier duda. ¿No hay dudas? Ajá, Carla, ¿cómo así la palabra? ¿Qué palabra, Carla? Ah, la función, Carla. La función es igual indirecto. Y luego la referencia, ¿verdad? Entre paréntesis que va a tener ahí, ¿verdad? Ahí estamos. Muy bien, Carla. Bueno, si no hay dudas, entonces, no hay preguntas, nos vamos a ir quedando por acá. La verdad, pues, que pasen una feliz noche a todos y nos vemos el día de mañana para cerrar la semana, ¿verdad? ¿Ok? Buenas noches. Felente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.